Se me cayó el huevo Yo que quería trolear Y te ahuevaste ¿Qué no quería trolear? Quería chupar la puta Yo caigo en Campo Otoñal Y tú en Puerte Norteño Yo que iba a un barranca de donde ¿Dónde? Barranca de donde Vale, yo me tiro ya Vale, adiós Buah, que hay muchos equipos Confío en mi habilidad Sí, yo me tiro aquí Nos vemos en arbolado Lo mismo digo Yo también, la de 50% de daño en la cabeza O quieres un 10% de daño Adivinar el arma Tía puta Ve como te bajes el scud Ah no, mi gen Venga, ahí está Muerto No sé que se pensaba esa maricón Ve Se la jugó con mi compañero Estaba yendo Estaba yendo para ir a buscarle Y en el delante Empiezo a pegar Eso se le llama estrategia Tienes ahí una squad Yo he caído en el puto pueblo fantasma Loco, porque no he visto a nadie Ay, me cae en cofre legendario Por lo menos Estoy oyendo muchos caballos Genial, acabo de esquiriar algo que me interesaba La gente no tiene respeto La gente no tiene respeto Por fin me encuentro a alguien Ya veo como te bajas el scudo Ya veo como te bajas el scudo Ya lo mate Pero bueno, a ver Es que madre Es que me vio el primero Casi me quita todo el scudo Loco ¿Voy como a mí? Vale, ya me hizo dos Y falta el otro que le di antes Que le vi pero no sería extraño Este man también estaba separado del grupo Lo decimos nosotros Que estamos en punta a punta Bueno, nosotros hacemos un reto Ya, todo el mundo está haciendo un reto ahora mismo Vale, tengo otro aquí Y yo tengo la squad aquí Sí, sí, sí Ya lo maté No, ya lo maté Tú vete a cruz y yo voy a arbolado Nos vemos en el punto final En el cementerio helado Vale No mames, pero el cruz está como un castillo No me jodas Si voy a ir, habrá un montón de squad Eh, pues quieres ir a arbolado Y yo voy al valle No, vete a arbolado Vete a arbolado Vale Me lo juego a cruz Ah, no Pues yo voy a... No, no Cruce, tiro No, vete a arbolado Vete a arbolado Ah, no, bueno, no No, no, vete a cruz y yo a arbolado Porque así luego podemos... Tú vamos a valle Y tú a pueblo neblinoso Vale, tengo aquí a otro Este no tenía vida, chaval Este se acaba de pegar con uno Porque ha muerto instantáneo Este man... Yo no me encuentro, yo no me encuentro nada más Estoy toloteado Tengo que con el fusil pegarles Y luego voy a por fin en las escopetas Ya me Acabo de ver un caballo Igual me estoy arriesgando mucho Pero me la suda Se están pegando aquí Pero ese... Es que el martillo está demasiado roto, tío Casi me baja todo, ¿viste? Cago en la puta Martillo de mierda, loco Hijo de puta ¿Qué es eso que está marica? Joder Cuarto Como que nos va bien así En Nubo vs Squad ¿Qué mierda está pasando, tío? Me estoy... La verdad me estoy sorprendiendo De lo bien que nos está yendo la partida Un poquito Yo no entiendo ¿Qué es eso que le pasa a la gente Que siempre va a lo loco? Y si esta bien fue por mí Se curó mi cara otra vez ¿Qué les pasa a curarse mi cara? Como que Pensé que me lo voy a disparar Este es nuestro juego Que están dando vueltas No sé qué es eso que le pasa a la gente Que están dando vueltas con el caballo Es que se forza las vueltas Y se huyen ¿Qué? ¿Pero por qué huyen de mí, coño? ¿Puedes atacarme? Deja de correr, maricón Eh, vete a... A Pueblo Lebrinoso Yo me voy a Valle Estoy vindo por el tío Que no para de correr Con el puto caballo ¿Qué? ¿Vas a acabar... Vas a acabar viniendo conmigo ya? Oyo Tío, me pegó Hostia puta No eres tú No vale Estoy aquí, estoy aquí Mierda Estamos muy juntos Me voy Chucheta Bueno, vete tú Me voy a otro lado Hostia puta Que vino otro Oye, oye ¿Qué haces, marica? Tengo uno aquí Vale, aquí Es la escuadra entera Vamos a eliminarnos A la escuadra entera aquí No, te vas a eliminar tú Vale, este muerto No entiendo ¿Qué le pasa a la gente? Que va a subir Vale, una runa Mi puta madre Esto Y creo que ¿Quieres una pata? Eh, no Tengo ya martillo Ahí me trae Estoy bien así Vale, yo tengo una torreta Yo lo quería Voy a forjarme una cosa Antes de que saca La última runa Que me queda Y bueno Nos hemos juntado Al final de la partida Cuando ya queda Prácticamente un squad Y un duo No, pues nos alejamos No, no Pero es que ya Ya no podemos hacer mucho más Lo comían como está Me da tiempo Taruna, recarga Vale, me pillo Y también voy Hasta el siguiente punto Mejín Yo entro por abajo Y tú por arriba Sí Dios mío Ya veo uno Creo que voy a por él Está justo aquí abajo O sea, acabo de ver Un destello de arma Yo voy a Es que a ver Si voy a meter gente Aquí rodeando Aquí no hay nada Yo lo que es raro Que no hay aquí No hay nada Mejamos una runa más Y escudo Qué raro Acabamos de matar Alguien aquí Y no veo El El marica Y es muy raro Debería tener uno aquí Pero no lo va Pues mátelo Vale, muerto Vale, muerto ¿Qué? Hijo de puta Yo lo mato Vale, yo veo otro Ah, si lo mata una torreta No cuenta Yo creo que sí No, no Lo mató la torreta Y no me encontró O sí, sí Ah, sí Me encontró Pollo Vale, muerto ¿Qué? Ya ganamos No me jodas No me jodas Oye pues Qué fácil Como que podemos jugar así Todo el rato Separándonos Hostia Hacemos otra Se hace el gameplay Más entretenido Se mata más también Dos seguidas Y cada vez más Difícil No, pues Qué puta No me jodas Yo diciendo A ver si hacemos una serie De ganar 2 vs. squad Llevamos dos victorias Tienes No me jodas Tienes Gracias.